De Moca afirman que hay un ambiente de incertidumbre en ese sector por la realidad política que vive el país. Miguel Ángel Arroyo trabajó el tema y nos cuenta más. Para José Miguel Ferreira, presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca, Somapron, la coyuntura actual no es propicia para la inversión. Que la situación que vive el país ahora con el tema político, por la falta de instituciones que garanticen la democracia, del país, el negocio se ve afectado. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Mayoristas en Chucherías, Asomachún, Juan Manuel Polanco, aboga por un pacto entre los distintos sectores políticos del país. Hay que tratar de superar eso. Y de una manera u otra, yo creo que nosotros, el pueblo dominicano, estamos muy maduros para poder manejarnos en unas elecciones y también que haya transparencia. Mientras que residentes en este municipio tienen planteamientos diferentes sobre la situación actual que vive la nación, terminar este proceso electoral, las elecciones municipales, las elecciones concrecionales y las elecciones presidenciales. Y luego elegir otra junta después de que termine este proceso que dirija los destinos de la nación. Es obvio que haya incertidumbre en la ciudadanía en vista de que se les ha violentado el derecho fundamental. Se supone que debe de haber una conciliación, una concertación. Las condiciones están dadas para que todo se formalice y haya un acuerdo colectivo en sentido general. En esta localidad se han realizado manifestaciones a favor y en contra de la Junta Central Electoral. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.